En este día quinto del festival Petronio Álvarez, me estoy dedicando a observar una de las fases muy atractivas, si no es una de las más importantes de este Petronio Álvarez, además de la música, pero en este caso quiero centrarme en lo que tiene que ver con la gastronomía y en la forma como se está disfrutando en este día quinto. Como podemos observar aquí en las zonas aledañas a las cocinas, hay unas zonas o espacios libres junto con unas graderías en las cuales la gente disfruta de manera amable de su alimentación, de estas ricas comidas que se disfrutan en este festival del Petronio Álvarez. Todo lo que vemos aquí, como en las zonas aledañas, como aquí en la zona interna de la zona de alimentación, pues los que no quieren aguantar mucho calor, pues se salen en las zonas aledañas como lo estuvimos viendo anteriormente. Todo esto es un atractivo para el Festival Petronio Álvarez, porque en realidad se ha demostrado que ha sido un éxito como la cantidad de personas ha acompañado a este festival. Como vemos, las personas como una sola familia disfrutan de las diferentes variedades de alimentos, todas con orígenes del Pacífico y en un alto porcentaje son comidas que se basan en comida de mar, comida de la zona acuática. Seguimos aquí observando la zona de graderías que antes les mencioné, cómo las personas alegremente disfrutan de cada uno de estos alimentos. Esto nos invita a que nosotros podemos incluso pensar en regresar, porque hubo una integración de mucha familiaridad, como vemos aquí en este momento, cómo las personas se recrean, después de alimentarse nacen un poco de siesta, recreándose un poco y jugando entre sus propios familiares. Miren aquí esta zona tan especial, acompañado de plantas ornamentales, plantas que también se han hecho para adornar este festival. Todo esto que estamos viendo aquí nos anima a volver a disfrutar de un festival como este, a volver a tener parte de esta integración que se ha hecho cada vez más familiar. Después de disfrutar de la comida también, visité aquí el Coliseo del Pueblo, donde unos grupos integrantes del Petronio Álvarez, que participan aquí animando al público, están en esta zona de la plazoleta del Coliseo del Pueblo. Por supuesto, en esta plataforma se reúnen alrededor bastante cantidad de personas a acompañar a los diferentes grupos musicales que se presentan en esta ocasión. Todo esto es una invitación para que estemos impulsados a volver a disfrutar de un festival de buen atractivo como este. En realidad aquí no hay distingo social, ni de edad, ni de raza, ni todo hace parte de una familia que se reúne para disfrutar de este evento que ha sido un éxito en su organización. Aquí un poco más de la zona de comidas. Todo esto lo seguimos disfrutando en este día quinto y como siempre esto nos invita a seguir nosotros, a volver a este festival Petronio Álvarez para seguir disfrutando de cosas como esta.